Se está peinando en la espejo del río Y el coro está mirando entre las aguas tranquilos Llega la alegre mañana y la luna se escapa del río El torito y se vende en el agua Envistiendo a la belleza y ahí Y ese toro enamorado de la luna Y amapola por la doña abaná Y el cao de amapola y aceituna Y la luz no lo podemos no llorar El romeo blanco de la venta la prende La retina de los cielos lo baña y me mata Y el torito de chavito y de costo ambiente Y del color y de corte de la ural Y el cao de amapola y aceituna Y el torito enamorado de la luna Y abanido a la luna la noche en la amana Y el cao de amapola y aceituna Y le puso ropa negro al manuelán Los romeos, el monte, la belleza, la cuente, las estrellas de los cielos, lo bañaba y de envergada. Y el turito es desnabrido y de calcio valiente, abanico de color, su pata parece. Ay, yo, 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 yo. Molly. lange, ay, yo, yo, yo.